Pero hay notición, novedad hermosa, porque viste que uno piensa que Lucha y Mar ya está, se retiró del hockey, no va a seguir siendo noticia, nada va a tener que ver con nosotros y ya no va a poder hacer más historia que la que hizo, porque la verdad, nominada 10 veces a ser la mejor jugadora del mundo, yo sigo sosteniendo que si no se hubiera lastimado en el Mundial de la Haya hubiera vuelto a ser la mejor jugadora del mundo, pero bueno, se lo ganó 8 veces, ni más ni menos, digo que es un Guinness Record y la verdad que todavía nadie me dio bolilla como para venir a decir, che, hagamos los papeles y todo, las chicas, Anita Quiroga, Milagros Ley González, le hicieron una peli y está muy bien, porque la verdad es que merecía, no un documental, una peli que tiene además que ver con ella, con el comienzo y la creación de Las Leonas y eso que sentimos todos por nuestro hockey y la pasión que esto nos trae a todos. Yo me acuerdo que la palpité momento a momento, las chicas fueron muy generosas, me permitieron ser parte de todo ese camino, viendo cómo se iba gestando, me emocioné hasta las lágrimas viéndola, no una, no dos, más de tres veces esa peli en los cines, estuvo en todas partes, nunca había pasado algo igual y ahora hay una nueva noticia, pero para eso, Milagros Ley González, acá presente en Jockey Delivery. Hola, Mili, ¿cómo te va? Gabi, querida, muy bien, muy contenta de estar nuevamente ahí con ustedes. Mirá, además, pero por supuesto, porque además de estar contenta de que estemos charlando una vez más, que sabés que nos queremos, que nos adoramos, que vivimos el hockey con pasión y que queremos que crezca, también tenés un notición para pasar. El notición fabuloso que tengo para pasar es que a partir del 15 de julio, todos los que no pudieron ver la peli en el cine, o que no la vieron en alguna presentación cuando se estrenó allá por el 19 de abril del 2016, la van a poder ver en Netflix. A partir del 15 de julio ya va a estar durante mucho tiempo el hockey sobre césped, nuestro emblema es Luciana Aymar, así que bueno, esa es la gran novedad que tenemos para compartir con todos los que queremos el deporte y los que queremos especialmente al hockey y a Lucha Aymar. Ni más ni menos, Netflix es hoy la plataforma que todo el mundo utiliza para ver de todo, todas las series, o sea, vas por todas partes, ya la gente no te dice, fuiste al cine, te dice, viste tal serie en Netflix, o tenés Netflix, de hecho, viste que sortean algo y siempre sortean que sea Netflix el premio, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, y vos sabés que durante un tiempo, yo recuerdo que la película se podía ver a través de una plataforma gratuita de cine.com.ar, creo que es, o Cinear, estuvo un tiempito ahí, y la gente me seguía preguntando porque me decía, yo trato de buscarla pero no existe más ese link, y creo que es como, no es una cosa perpetua, ¿no? Creo que como que se va renovando y entra y sale, ¿no? Exacto, entra y sale ahora con este nuevo convenio con Netflix, el Netflix te pide exclusividad, van a ser mínimo dos años, por lo menos el contrato previo es durante dos años ellos van a tener el documental y tienen esa exclusividad, ¿no? De ser ellos los que la muestran solamente, así que, este, nada, para nosotros es, para nosotros y para Lucha, ¿no? Yo recuerdo que hace un tiempo nuestro, ni bien salió y cuando hicimos el estreno decíamos, bueno, el segundo nivel es ponerla en la tele, en algún canal de deportes, para que todo el mundo la pueda ver, y bueno, al final eso no se cerró, es bastante difícil el tema de la comercialización, aunque uno, a ver, nuestro objetivo era que se viera, más que lo que uno puede sacar de venta de derechos, porque prácticamente Netflix, más para producciones así, documentales, no es que invierte mucho dinero, pero que para cada uno de los que estábamos viendo esa película, que estuviera en Netflix, que tiene miles de millones de usuarios, y el hockey estuviera en ese, nada, en esa charla, ¿no? Que es la charla audiovisual que te permite llegar a cualquier contenido, nos parecía fabuloso, entonces, nos costó un montón, no fue algo fácil porque no es fácil el acceso a Netflix, ¿viste? Viste, es complicado el tema de cómo accedimos a un contacto de una productora española que fuera la que ofreciera al principio como que, no es que no les interesaban, sino que estaban con otros proyectos y otras iniciativas de otros documentales, hasta que finalmente el esperar tuvo sus frutos y acá estamos, ¿no? A principios de año ya se había, ya se había cerrado el tema, me acuerdo que se fue, Lucha estaba feliz, fue algo que, que nada, ella festejó y me decía, lo puedo decir, digo, no podés decir nada porque son muy cerrados en cuanto a lo que ellos quieren comunicar y cuándo lo quieren comunicar, o sea que hasta que no lo comuniquen ellos no vamos lío, no digamos nada, así que, bueno, el viernes pasado se anunció ya públicamente, Netflix hizo el anuncio y ahora estamos, pudimos hacer esto, ¿no? Que es contar que va a estar en Netflix la película Lucha jugando con lo imposible. Es, es Milagros Ley González la que está hablando, contándonos acerca de la película de lucha que vuelve, no vuelve, no vuelve a los cines, pero vuelve a Netflix, que es casi, casi mejor te diría hoy por hoy, porque, porque todo el mundo tiene Netflix y todo el mundo lo está usando y bueno, y las dificultades de poder llegar a esto, igual, yo, yo creo que lo decimos, estamos felices todos, pero te sentás un rato y te das cuenta de la dimensión que tiene, ¿no? Esto que decías vos de los miles de usuarios que hay en todo el mundo, pero además... Sí, miles de millones, y mira, yo voy a contar una anécdota, que el otro día, bueno, porque Lucha estaba viajando, estaba en Europa y no pudimos hablar por teléfono y no se la recordé, pero antes de empezar con la película, antes de empezar a hacer la película, antes de que ella nos aprobara, que estaba en pleno, bueno, la parte donde ella no sabía si seguir o no seguir, o sea, cuando yo empezaba a pensar si quería seguir siendo jugadora, que estoy hablando, antes del 2000, habrán sido 2012, fue antes de los Juegos Olímpicos de Londres, que nosotros hablábamos con Lucha y ella decía, no, la verdad yo no estoy para una película, ¿qué vas a contar? No sé, me decía, digo, ¿cómo que voy a contar Lucha? Vamos a contar tu historia, ¿cómo lo...? Para eso necesitamos contar tu última parte, es más, ¿te acuerdas que ella en un momento había dicho que se retiraba después de los Juegos Olímpicos? Sí. Bueno, por eso, ahí fue lo primero que nosotros grabamos, o sea, ya teníamos grabado un montón, pero ella diciéndonos, ok, vamos a hacerlo, y nos dejaba grabarla en algunos momentos, o sea, inclusive terminó ese torneo, ella tenía una amargura tremenda, pues, perdió la final, como todos recordamos, el día de su cumpleaños, además, y vino a darnos una nota que después no salió en el documental, no salió nada de eso, lo contamos como desde otro lado, ella fue la banderada y demás. Pero en ese momento, antes de esos Juegos Olímpicos, me acuerdo que, con lo que conocemos de Lucha, sabemos, los que no la conocen piensan que es una mega estrella o que es distante o lo que sea, y a veces es una rosarina pajuerana, ¿no? Total, sí, es lo que digo yo siempre. Claro, entonces, me acuerdo que me decía, pero ¿qué querés hacer? ¿qué quieren hacer con esto? Digo, mira, metete en Netflix, le digo, y fíjate la película, I am Usain Bolt, que hay un documental de Usain que hizo la BBC, y me dice, ¿qué es Netflix? ¿cómo entro? No sé, no sé cómo verlo. Ya todo el mundo tenía, pero dice, como que no sabía. Por favor, Gaby, y todos los que estén escuchando, no le cuenten esto, que estoy contando, me va a matar. No te preocupes, porque mira, Delfi Merino ya se la tiene jurada, porque Lucha le hizo quedar mal, la otra vez. Acá, cuando iniciamos nuestra doceava temporada, la trajimos a Delfi, y Lucha colaboró con una anécdota y la dejó re mal parada, y entonces Delfi se la devolvió, entonces no importa, ¿entendés? Es un ida y vuelta, Miri. Es una más. Es un ida y vuelta. Me tardé un montón a salir con mi computadora y decirle, bueno, ahora vamos a ver el documental, esto es Netflix, y cómo se entra, y cómo... Bueno, y vimos el documental de Usain, creo que ahora hay otro de Usain Bolt, porque este era previo al 2012, cuando ya él había explotado en el 2008, es un documental que está buenísimo, a mí que me encanta el deporte, está buenísimo, porque te muestran cómo vive Bolt, que vive con sus amigos, tiene una casa, o tiene un amigo, le cocina, el otro le pasa música, con otros más gorditos, se entrena en una pileta, en su propia casa, ¿no? Sí. Entonces, yo le decía, yo quiero mostrar esto tuyo, o sea, quiero mostrar cómo entrenás, bueno, después también se ve todo el entrenamiento solitario de Usain, en Jamaica, en una pista que no está ni nadie, el entrenador y él, y cómo hay vomita del esfuerzo y qué sé yo, y ella terminó de ver el documental y me dice, ok, quiero hacerlo, le digo, creo que, me dice, creo que podemos mostrar un poquito más de lo que se ve acá, me parece que Usain muestra algo más, muy poquito a comparación de lo que podemos hacer. Y después, como ya sabés vos y como saben todos, está la lucha con el decorrista, no, que no quiere que lo grabes nada, una vez te dice que sí. Y después te dice que no, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y después, bueno, esto sí, esto no. Igual vos sabés, Mili, que nosotros tenemos anécdotas muy divertidas, donde cuando todavía estaba Luisa como parte del programa, la hemos seguido adentro del vestuario a lucha, y ya cuando nos veía venir decía, no, ¿qué van a venir a preguntar? Y siempre la onda era sorprenderla, y sacarle una sonrisa, viste, y tenía que ceder, porque a veces me decía, por ejemplo, ya estaba harta, antes, por ejemplo, de partir para los últimos Juegos Olímpicos, me decía, en serio, Gaby, ya di un montón de notas, digo, te juro que es una pregunta y me vas a poder creer, y entonces, bueno, está bien, dale, te creo, y le pregunté, ¿por qué era que se había convertido en moda ponerse la pollerita abajo de la calza como se la mete ella, viste? Y se quedó re como, ¿qué? O sea, entre todo lo que me podrías preguntar, me preguntaste esa estupidez, y a partir de ahí la desarmás y abre el juego, viste, como que tenés que romper ahí. Pero, bueno, vuelvo a esto de, esto es mucho más que un documental, esto es una peli que te lo narra como una historia, como podés ver cualquier otra película, viste, donde te enamoras del personaje, donde sufrís con el personaje, donde te alegrás con el personaje, vibras con el personaje, creo desde el principio, ya con este seguimiento que se hace de los pies de ella, ¿no? En ese zoom-in que hay tremendo, ya lo percibís, ya lo viviste, y he hablado con gente que no la vio jugar en vivo, ¿no? Y que por ahí no es fanática del hockey, pero que aún así se emociona al ver esta película, le iba a decir documental, pero ya dije que me parece que es mucho más que un documental. La verdad, felicitaciones, Mili, porque es increíble. No sé, no sé si hay un documental, ¿entendés así? de cada uno de los grandes deportistas que hemos tenido. Y no sé si alguien se tomó el trabajo, y como vos decís, todo esto empieza antes del 2012. O sea, es increíble la cantidad de tiempo que se ha tenido que laburar para poder llegar a esto. Sí, se trabajó mucho, la verdad, y el mérito de lo que se logró con la peli, el poder, viste, nada, que se viera como una película, donde uno llora, te reís, te querés morir por lo que le pasa, fue Anita Quiroga, ¿no? Que es la directora de la peli. Y después, bueno, la existencia que te va acompañando, yo creo que Ducha tiene algo mágico, ¿no? Alrededor de ella, cómo se hizo como la mejor del mundo, y todas las cosas que le pasaron, todo lo que ella creía que era imposible, sucedía. Y creo que la película pasó eso, ¿no? Cuando nos confirmaron lo de Netflix, dije, bueno, sí, tenía que ser algo que estuviera alrededor de Lucha, el tema de poder llevar esta película, porque es como nosotros decimos, Gaby, mirá, cuando estés en los 50 años de tu programa, y vas a decir, mirá, existe un documental de hockey, sobre Césped, una mega deportista argentina, y ahí todavía va a tener mayor valor, es como algo, para mí por lo menos, ¿no? Que va a quedar en la historia, es una historia que es de una mujer, que además de ser una mujer, es de una mujer argentina. Sí. Entonces, eso a mí me, nada, me hace poner muy feliz. Sí. Y vos que has estado mucho en el tenis, Mili, no sé si hay uno de Gaby Sabatini, por ejemplo. No hay de Gaby Sabatini. Viste que, como que a nadie se le ocurrió, y a pesar de que, para nosotros sigue siendo ídolo, bueno, para las más jóvenes, por ahí no conocerán, pero bueno, pero yo la vi en su mejor momento jugar. Bueno, pero mirá lo que te voy a contar ahora. Gaby, que es genial, y que fue una deportista única, sí quisieron hacerle el documental. Ella no quiso. Lo mismo, te voy a decir algo más, y muy más actual. Nosotras queremos hacerle el documental a Del Potro, ponele. El tema es que, obviamente, que nosotras es como un sueño, y desde hablar con el representante y todo, quieren hacerlo desde cualquier director de Hollywood, al documental de Del Potro, que también, es alguien que le pasó de todo, que volvió de estar lesionado, que cuando no iba a jugar más volvió a jugar, y en realidad lo tenés que empezar a grabar desde cuando volvió, en vez de que ya tendría que estar grabándose. Y él no quiere, por ningún punto, ni que venga Spielberg, ni nadie a grabárselo. Son como muy reservados, ¿viste? Por eso es que ellos sienten que es... Lo mismo le pasó a Lucha, ¿eh? A nosotras, no sé por qué Lucha llegó, bueno, puso un montón de condiciones, pero el deportista, cuando está en competencia, cualquier cosa es una distracción, o es algo que hacia afuera puede parecer que es, que está concentrado en otra cosa, y aunque vos le asegures que eso no va a ser así, no te lo cree, no quiere estar... Pero ustedes la convencieron, y acá tenemos la película, es la película de Lucha, Jugando con lo Imposible, va a estar en Netflix a partir del 15 de julio, este aplauso, porque la verdad, es increíble, yo estoy feliz, feliz, feliz. Mili, genia, te veo más que pronto, y si no nos vemos acá, nos vemos en Londres, amiga, qué cosa más hermosa. Es un placer, una de las mejores cosas que va a tener este mundial, te lo voy a compartir con vos. Excelente. La otra loca de Florencia Grun. Yo opino lo mismo, opino lo mismo, nosotros ya, Florencia instaló el hashtag, el aguantadero de Stratford, porque ahí hay un depto, viste, medio, qué sé yo, bueno, no puedo decir mucho, pero bueno. Meño dudoso, meño dudoso. De dudosa condición. Te mando un beso grande, te mando un beso grande, una felicitación gigante a vos, otra para Anita, Quiroga, que sabés que la adoramos acá, así que bueno, y les deseamos lo mejor. Bueno, Gaby, un beso grande como siempre, gracias por el aguante al hockey, a este deporte, y fundamentalmente, siempre te digo lo mismo, gracias por la mirada que tenés de la vida, que es fabulosa, que es de alegría, que es positiva, y que siempre buscando mejorar, mejorarte vos, y mejorar a todo lo que tenés alrededor, así que, muchas, muchas gracias, y nos vemos en breve. Gracias, que lindas palabras, muchas, muchas gracias, un mimo gigante, te mando un beso grande, ya te veo. Chao, precioso. Chao, chao. Es Milagros Ley González, fue Milagros Ley González.